Hola, hola, ¿cómo están? Bonitas, buenas noches, espero que estén teniendo un excelente día o tarde o nochecita. El día de hoy no les traigo un video, les traigo un catálogo porque me han estado preguntando mucho por series navideñas. Yo, bueno, las que me conocen saben que ya no realizo pedidos, ya no realizo compras por comisión, pero esto la verdad es que se ha descontrolado muchísimo, me han preguntado muchísimo porque todavía el año pasado estuve vendiendo series navideñas. Y bueno, yo les traigo mi catálogo, este catálogo lo hice con la finalidad de que ustedes puedan adquirirlas a súper buen precio, a partir de 10 piezas, pueden ser surtidas a su gusto, a partir de 10 piezas es el precio. En la columna del medio están viendo la cantidad de piezas que contiene cada casa, si ustedes quieren comprar por caja, pues se les hace un desconto del 10%, la verdad es que los precios están buenísimos, pero corran a hacer sus pedidos de luces navideñas. Todos los datos, bueno, mis datos están abajo en la cajita de información, mi teléfono, mis redes sociales, me pueden preguntar por cualquiera de las redes sociales, y bueno, este catálogo también se los puedo mandar vía WhatsApp si ustedes lo necesitan, para que también ustedes promocionen, no pongan también sus precios. Están la verdad bastante, bastante accesibles, ya saben que, bueno, tenemos la ventaja de que tenemos muy buen precio en las tiendas del centro, entonces por eso podemos dar este precio, pero las luces navideñas les tengo que decir que se agotan súper rápido, por eso es que ahorita no hay, bueno, al mínimo son 10 piezas, pueden comprar 20, 30 a las que ustedes quieran, y el precio se mejora a partir de una caja. En todas las imágenes están viendo el número de piezas que contiene cada caja para que hagan sus pedidos. Y bueno, eso es todo, no es un video como tal, es un catálogo, porque me han estado preguntando mucho y apenas lo terminé, pero bueno, ya se los comparto, yo sé que a muchas les va a servir, también, este, si lo quieren se los paso para que ustedes lo utilicen y ya ustedes pongan sus precios. Espero que lo alcancen a ver, a ver, perdón, hagan capturita de pantalla, enciérrenlo como ustedes quieran para que me hagan los pedidos. Bueno, eso es todo, nos vemos al ratito en un video como Dios manda. Las veo, bye, bye.